Hola, somos el grupo número 20 y nuestro trabajo está basado en la Marie Short House, construida en Kempsey, Australia y diseñada por Merkret respondiendo a los requerimientos de su clienta, que requería una casa sencilla que fuera fresca en el verano y calia en el invierno. La casa consiste en dos pabellones desfasados a través de una gran calaneta central que recoge agua de las lluvias. El material en esta vivienda es un concepto muy importante, ya que la misma permite respetar los requisitos de aislamiento, ser fresca en verano y calia en invierno debido a las propiedades del material elegido. Si analizamos las propiedades de los materiales desde la zona arcústica, nos podemos dar cuenta que la madera es un buen aislante de las ondas sonoras. Sin embargo, el techo a ser de material metálica, de chapa específicamente, genera que los sonidos pasen hacia el interior de la casa. Esto podría suceder, por ejemplo, cuando precipita y el agua golpea con la cubierta. Es por ello que el arquitecto diseñó una gran canaleta central que recoge el agua de la lluvia. Australia es considerada uno de los continentes más secos. Más del 80% del continente tiene lluvias anuales menores a 600 milímetros. Sin embargo, los factores climáticos condicionan la elección de la cubierta, ya que en verano la cubierta curvada de chapa corrugada sirve para evacuar más rápido el agua de lo que serían consideradas abundantes lluvias. Bueno, ya en el área del sistema eléctrico, decidimos analizar el circuito eléctrico que tiene la cocina. Es un circuito bastante simple, consiste en un circuito mixto y llegamos a un aproximado, gracias al cuadro que hay abajo a la derecha, llegamos a un aproximado de cuántos watts consume si estuviera todo siendo utilizado al mismo tiempo. Bueno, en el análisis de iluminación vuelvo a mencionar que la casa son dos pabellones que están levemente desfasados y están orientados hacia el norte. El pabellón orientado hacia el norte es el pabellón social, el área social donde hay mayor aprovechamiento de la luz del norte y en el pabellón que está al sur está el área privada, que tiene rejillas metálicas, cosa de poder nivelar cuánta luz y cuánta privacidad pueden tener. Bueno, ya llegando a la última diapositiva, queríamos mencionar y hacer hincapié que la casa tiene un gran uso racional de la energía, intenta aprovechar todo el tiempo la luz, el agua con la canaleta y los tanques, intenta tomar todo eso y dejar de, no sé, contaminar o absorber tanta energía. Y también Murkut cuando la diseñó tuvo en cuenta un requisito que puso la clienta, que la casa quería que la casa fuera como desmontable. Entonces él cuando la compró y la quiso remodelar, logró, gracias a la estructura desmontable que tenía, logró desarmarla, agrandarla y volver a agregar esa parte que había sacado. Y con esto les decimos muchas gracias por escucharnos y esperamos que les haya gustado.